y antes de comenzar recuerden que dentro del canal pueden visitar la sección de lista de reproducciones donde podrán encontrar mis vídeos de forma ordenada y para los nuevos suscriptores acá podrán encontrar todas las guías que he hecho de los juegos dentro de cada lista de reproducción encontrarás una lista de todos los vídeos con las guías que he hecho por lo cual si tienen dudas de algunas cosas pueden revisarlas acá hola amigos qué tal hoy les traigo algunos detalles de los eventos y notas del parche versión 190 que faltaron aclarar sé que en el vídeo anterior me despedí formalmente pero bueno se me presentaron ciertos retrasos por lo cual voy a poder seguir subiendo vídeos unas semanas más mientras arreglo esas cosas personales así que podré darles más información por un tiempito más y para comenzar bueno quería anunciar algunos eventos en detalles y explicarles otras cosas más que subiré en los próximos vídeos ya que hay muchas dudas sobre el evento brea rouse y también sobre el job cadena que muchos tienen dudas también de este job para poder hacer lo que es el modo historia pero esto lo voy a dejar para otro vídeo primero vamos a comenzar con los eventos próximos que van a venir este fin de semana los cuales vale la pena estar conectados comenzamos con los eventos de doble experiencia que va a haber este sábado y este domingo 2 y 3 de diciembre los horarios se los voy a dejar acá ya en la imagen para que los puedan anotar y no se pierda ningún evento durante los eventos de doble experiencia vamos a tener tres horas de doble experiencia para poder levelear y durante todo el día vamos a tener tres horarios diferentes los cuales son en la madrugada en la tarde y en la noche y parte de la madrugada así que les recomiendo que anoten los horarios para que no se los pierdan y estén pendientes del evento de doble experiencia cabe mencionar que este es el único evento de doble experiencia que va a haber durante todo el mes de diciembre anunciado por el nexon en las notas del parche así que no va a haber más doble experiencia en todo el mes solamente va a ser este fin de semana así que tengan en mente esa parte sobre el evento brea rouse lo vuelvo a repetir pueden jugar con cualquier muñeco con cualquier yo puede ser cadena o puede ser de los viejos jokes con el que ustedes más les guste y el que ustedes consideren que sube más rápido puede ser el canon air puede ser el luminos puede ser el cadena puede ser un mago ice lighting puede ser un demon avenger que no consume pociones todo esto ya queda de su parte el yo que ustedes más quieran de todas maneras en youtube muchaquilla de los jokes que suben más rápido solamente busquen en youtube les va a aparecer varios vídeos y en un futuro bueno haré una guía sobre los mejores jokes para levelear los mejores jokes para personas que no van a invertir en el juego los mejores jokes para vocear pero eso va a ser en un futuro muy lejano por ahora no tengo planes de subir una guía ya que he estado ocupado haciendo otras cositas el evento es bastante sencillo primero deben llegar al nivel 33 van a darle clic acá en nova chalangue le dan en yes y les va a aparecer esta ventana a 140 deben llegar su primera misión le dan al botón para aceptarla para que diga en progreso y cuando lleguen a 140 deben hacer el monster park el monster park es una dunión especial donde pueden hacerlas dos veces por día y podrán reclamar la recompensa cuando lleguen a 150 hacen el monster park el mapa forbidden dance y así sucesivamente ya que en cada level hay un monster park diferente que deberán hacer por ejemplo en 180 en 185 no hace en 190 y cuando lleguen a 200 puede hacer el último monster park que es el último mapa disponible en monster park espíritu valle a le dan attempts al botoncito va a decir en progreso como el que tengo en 140 y podrán levelear y bueno eso sería todo el evento como ven en cada level van a dar una recompensa diferente como dije llegan a 33 reclaman en la estrella amarilla como mostré anteriormente y luego cuando tengan esta ventanita le dan en el botón a tens para que luego diga en progreso y para completarla pues deben ir al monster park yo ya hice una guía de monster park simplemente van al dimensional mirror buscan la opción monster park y ahí van a entrar a buscar el mapa que muestran acá y conocían más level pues buscan los otros mapas que les va a decir el evento que puedan hacer y listo la idea es llegar a 200 cumplir todos los requisitos y poder reclamar los 20 mil de maple points el evento va a ser desde hoy 29 de diciembre hasta el día 13 de diciembre hora del 13 prácticamente tendremos dos semanas para poder hacer este evento cabe mencionar que los jobs 0 no están disponibles para este evento todos y menos el job 0 el siguiente evento es el de cambiar de nombre va a ver la oportunidad de cambiarse de nombre de una forma bastante sencilla simplemente debemos reunir nova coins y en la tienda nova coins podremos canjear los coins por un cupón de cambiar de nombre gratis y luego podremos dirigirnos al evento hall para poder acceder a él le damos al botón kick movie damos a dimensional mirror y luego buscamos la opción evento hall ahí vamos a encontrar a este npc y podremos cambiar nuestro nombre con el cupón que compramos en la tienda nova luego nos va a salir esta ventana donde vamos a poner nuestro nombre nuevo yo por lo menos ya no tengo pensado cambiarlo así que no lo voy a usar pero para los que quieren aprovechar es una opción para que se cambien su nombre a uno que ustedes quieran como se obtienen los nova coins la primera opción es matando monstruos cada vez que matemos nos van a dropear unas cajitas como la que vemos en la imagen y automáticamente se abre y nos podremos obtener hasta 60 monedas por día con esta primera opción la segunda forma de ganar coins que en ésta podremos ganar hasta 100 coins por día es activando el evento dragon pox para activar este evento bien el segundo evento para ganar coins le vamos a dar en esta opción nova fontains y activaremos el evento dragon parts para poder participar pues se nos va a activar este pequeño cuadro azul del lado derecho y para coleccionar energía en este cuadro que es como una barrera de experiencia deberemos matar en los siguientes mapas con los monstruos coleccionando lo que son muñecos de dragones y muñecos de nieves como vieron hace rato una vez coleccionemos la cantidad necesaria pues iremos ganando experiencia y cuando tengamos las 100 monedas completas de dragon pox o sea la paletica azul podremos reclamar los nova coins los cuales es la segunda forma para obtener hasta 100 monedas al día el evento es bastante sencillo pueden hacerlo en cualquier mapa donde estén leveleando mientras matan monstruos le dropean los muñecos de dragón azul y el muñeco de nieve y irán ganando experiencia como pueden ver automáticamente o si coleccionan los muñequitos pues van a llenar la barra de experiencia mucho más rápido y podrán obtener las paletas azules para que puedan luego reclamar sus nova coins regresan lo que muchos querían que es la creación del job 0 desde el día 29 de noviembre luego del mantenimiento hasta el día 13 de noviembre durante este tiempo van a poder crearse este job excepto en el mundo rebooks y este job es a level 100 comienza de una vez a level 100 y deberán hacer parte de su modo historia hasta level 180 en el mundo espejo donde él se encuentra para que luego puedan salir al mundo normal donde le hablamos todos normalmente donde visitamos todos normalmente y ya podrá hacer todo lo que hacemos nosotros pero hasta 180 cuando valgan su modo historia y también aprendan a usar ese job ya que a medida que vayan subiendo de nivel en el mundo espejo irán aprendiendo las mecánicas para crear su propia arma para crear su propio set etcétera y también deben aprender a usar sus combos y sus habilidades ya que es un job gemelo que está con su hermana para poder realizar sus ataques del tiempo y bueno eso sería todo sobre este evento y por último tenemos el evento más importante y el que más vale la pena que es el nova sugar thames ya hubo un evento de esto hace unos meses ya yo tengo dos vídeos explicando cómo es el evento sugar thames que ya yo hice una explicación detallada pero se los vuelvo a explicar el día sábado vamos a recibir lo que es una notificación en estrella amarilla de este evento con un regalito como el que ven en imagen que es el que está al lado del cupón de doble experiencia durante este tiempo durante todo el día vamos a tener que estar conectado hasta dos horas los primeros 30 minutos nos van a dar lo que son 10 nova coins luego los 60 minutos de estar conectados nos darán 30 nova coins y dos cupones de doble experiencia de 7 días de duración por 15 minutos luego cuando estemos conectados 90 minutos nos van a dar hasta 10 nova coins luego de que estemos conectados dos horas o 120 minutos podremos recibir lo que son un cupón de doble experiencia de 15 minutos una caja adicional que se va a llamar nova sugar coins box y dependiendo de la cantidad de veces que lo repitamos vamos a obtener una cantidad de coins como ven en imagen la primera vez nos van a dar hasta 10 coins y la quinta vez nos van a dar hasta 30 nova coins a que me refiero con quinta vez ya se los voy a aplicar cuando termine además de eso también nos van a dar otra cajita adicional que se va a llamar nova sugar box esta box es recomendable si se crearon una cadena ya que nos van a dar lo que es un arma axola 160 legendaria para el yo cadena la cual va a tener dos líneas de potencial legendario no esperen mucho de esta arma ya que nexo no les va a regalar la arma más poderosa del juego solamente porque diga legendaria ni que porque sea axola eso es mentira va a ser una arma regular medio escroleada según lo que quiera nexo también nos van a arreglar lo que es una magnificence souls de lucy no sé si extra diable también nos van a arreglar lo que es un firefly full package cupón en los cuales nos otorgan un efecto como el que ven en la imagen y por último 500 maples de reward point si tenemos suerte podremos recibir también una cantidad de maple points y si tenemos mucha suerte podremos recibir hasta un millón de maple points es mucha suerte amigos así que no se esperan mucho lo más probable es que le den los 500 reward points y por último cuando me refiere a una quinta vez es que este evento lo podremos repetir hasta cinco veces que quiere decir esto que luego de que pasen las dos horas de la primera tanda de evento podremos volver a repetir el evento nuevamente sin desconectarnos y podremos repetir el mismo procedimiento estando conectado 30 minutos 60 minutos 90 minutos 120 minutos y volver a tratar de obtener lo que es otro índice más del evento como ven son en total 2 4 5 6 7 8 9 son 10 horas en total que debemos estar conectados esto va a ser el día sábado recuerden va a comenzar el día viernes luego del reset hasta el día sábado luego del reset así que tengan eso en cuenta para que puedan hacer el evento y si tienen otra computadora pueden hacerlo con otra cuenta de level 33 o superior para que puedan participar y tratar de ganar lo que es el millón de maple points el evento es sencillo simplemente tienen que estar conectados no se vale desconectarse si se desconectan pues el tiempo se mantiene pero deben volver a conectarse para que vuelvan a seguir haciendo lo que es el evento y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy esto fueron parte de los eventos que van a venir durante toda esta semana y parte del mes de diciembre hay unos eventos bastante interesantes que les recomiendo que participen si no entendieron bien les recomiendo que vuelvan a ver el vídeo y a escuchar bien ya que lo explique lo más detallado posible de todas maneras bueno hay ciertos vídeos que yo he hecho de eventos pasados ya que la mayoría de eventos son reciclados nexon todo el año repite los mismos eventos una y otra vez y bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero seguir subiendo vídeos en los próximos días mientras no me vaya ya que se me ha retrasado un poquito el viaje pero mientras pueda lo voy a seguir haciendo y si el vídeo te gustó dale un like y compártelo con tus amigos que eso me ayudaría bastante recuerda también seguirme en las redes sociales y en el grupo de map story en facebook para cualquier duda que tengas o para cualquier anuncio o guía de algún evento en imágenes que la voy a publicar en mi fan page para no tener que hacer un vídeo solamente para eso y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy y nos veremos hasta la próxima